Es que son nuestros derechos y libertades fundamentales los que estamos defendiendo. Aquí no se trata de atacar al gobierno por atacar al gobierno, estamos hablando de tres delitos que prácticamente podrían ser cuatro, de libro, de libro, pero es que ya contamos con una sentencia del juzgado de lo social número uno de Teruel, es que podemos encontrar indicios, ¿por qué no se va a investigar? ¿Pero esto qué es? Se nos está hurtando a los ciudadanos, perdón, no a los ciudadanos, a las familias de los muertos, de los muertos y de la gente que ha sufrido el COVID, el derecho a conocer la verdad, ¿es que es eso en el fondo lo que estamos buscando nosotros? No, queremos la libertad, la libertad de conocer qué ha pasado aquí, cuántos muertos hay, cuál ha sido la responsabilidad del gobierno, cuál ha sido la responsabilidad de las residencias, ¿por qué se nos quiere negar esa información? Repito, ¿cuántos muertos hay? 50.000, 50.000, no 30.000, que nos digan en este momento cuál es la situación sanitaria y ahondando todavía en lo siguiente que vamos a hablar, cuál es la situación económica, pero para ceñirnos en este tema, es que no se sujeta por ningún lado, ni qué decir tiene, que no todos los fiscales, repito, no todos los fiscales, están de acuerdo con esta indicación, repito que es una indicación, yo espero, espero, por el bien jurídico a defender, que son los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, de los españoles y de nuestra propia justicia, esto no quede así. Bueno, pero al margen...